La próxima canción es una de mis canciones preferidas del segundo álbum, que me acuerdo cuando estaba hablando con la gente que trabajo y yo les decía, esta canción, esta canción es tan especial, vos decís, me decía Antinio, vos decís, si por lo menos les digo, hagamos un videoclip chiquito, algo, para que tenga video esta canción, porque yo creo que va a ser muy especial. Bueno, si vos decís, hagámoslo. Esta canción terminó siendo una de las más exitosas de este segundo álbum. Invité a personas muy especiales para que la canten conmigo, así que espero que la disfruten. Si me toca romper todo mi corazón para atarte a mi vida, ya tendré que entender que las piedras de amor siempre van a despedirar. Dame regresar y simular que quizás no te vi si te veo, porque sabes que lo prometí, aunque si fuera tú no me creo. Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos, yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros. Es como dice. Pude haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado, pero alguien sin piedras se lo robó. Cuando por fin pensé en lo atrapado, fue quien se escapó. Pude haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte, pero el futuro nunca nos llegó. Me prometí que no quiero perderte, no sé qué pasó, pude haber sido yo. tan solo me hubiera pedido un consejo de amor. tan solo me hubieras pedido un consejo de amor. Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con la sola Ya que llegue alguien más yo te puedo hablar es igual que estar solo Sé que me gusta ver que al final voy a ser yo quien te arme de herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre va a que hay Pude haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo rodó Cuando por fin pensé haberlo atrapado fue que se escapó Pude haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que no quiero creer que no sé qué pasó Pude haber sido yo, si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Oh, 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 oh Yo no me hubieras pedido un consejo de amor Oh, 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 oh Pude haber sido yo, no dejaste solo de enamorarlo Tus quemas son tuya en la estación Y no hay peor desplazia que extrañar lo que nunca pasó ¡Dice! ¡Dice! Pude haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Yo prometí que no quiero aceler que no sé qué pasó Pude haber sido yo, oh, 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 oh Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Oh, 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 oh Te hubieras pedido un consejo de amor Oh, 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 oh Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!